Hola, soy Lorena, trabajo en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y vengo a presentarte las últimas actividades del curso. ¿Estás preparado? La tarea es muy sencilla y deberás poner en práctica las destrezas adquiridas a lo largo del curso. En primer lugar, selecciona cuatro unidades de evaluación de la evaluación internacional que se corresponda con el nivel y materia en que estás interesado. Una vez que tengas los materiales a tu disposición, pásaselo a tu alumno o, en caso de no estar impartiendo docencia, a cinco personas de la edad correspondiente. Una vez que tengas tus resultados, es importante que los corrijas con la guía de codificación, así podremos compararlos con los resultados internacionales. En la zona de recursos podrás encontrar estos tres enlaces con multitud de unidades de evaluación, además de sus guías de corrección. Por otra parte, encontrarás los datos internacionales de las mismas. El objetivo de esta actividad es que reflexiones sobre los resultados de tus alumnos en comparación con los datos internacionales. Por último, deberemos compartir en el blog la prueba configurada sin olvidarnos de la guía de codificación. Además, incluye en el foro los resultados que ha obtenido en el experimento. Y no olvides compartir tus conclusiones en Twitter a través del hashtag PreguntasPisa. Enhorabuena a todos por haber finalizado el curso. Ahora ya solo nos queda seguir en contacto a través de la web. Pero antes de decirnos adiós, nos gustaría saber tu opinión sobre el curso como una entrada en tu blog. Y por supuesto, tuitealo con el hashtag PreguntasPisa. ¡Hasta pronto!